Café con Cine A tomar en vez de dar, a castigar en vez de premiar Y vemos la historia de una familia que tiene como problemas entre sí El tío molesto, la tía molesta La tía aún más molesta que es esta mujer que hacía de Berta en Tuna Half Men Que es como esta cuestión de que siempre están peleando De que no se llevan bien y como la Navidad es insoportable cuando están juntos Y a raíz de eso, pues el protagonista Max Su carta a Santa Claus después de ser humillado En vez de dejarla en su arbolito con toda la felicidad La vienta por la ventana como con un aire de hastío, de humillación Y bueno, después de eso, en vez de venir a Santa Claus para Nochebuena Viene esta fantasma, este monstruo Krampus Con todos sus ayudantes para destruir la Navidad Y bueno, arrebatarles lo que más quieren Se me hace como un Grinch muy sádico Me decías fuera de cámara que como película de terror no te convence Pero que como comedia tal vez Pues mira, lo que pasa es que ya pasando como 10 minutos De hecho, yo creo que a lo mejor hay un malentendido ahí Creo que sí quiere ser una comedia Porque la primera secuencia es un Un molde, una escena como tipo Esta película de Turbo Man, El regalo prometido Que es toda la gente peleándose por los regalos Por los juguetes, tirándose en cámara lenta Con la música de fondo como de Navidad Haciendo como una ironía ahí muy clara Entonces yo creo que sí establece desde un principio Que quiere ser una comedia Creo que esta cuestión del monstruo peludo, obscuro Es lo que le da a eso Y que sí cae en cierta ambigüedad En momentos, sí es una comedia tal cual Medio absurda Pero tiene ciertos tonos de farsa Los personajes son muy caricaturescos Como muy estereotipados Para que logres como encontrarlos Decir ahí está mi tío, ahí está mi tía Lo que sea Pero de repente como que busca sorprender De repente sí intenta meter como tensión Y creo que ahí pierde Creo que hubiera sido una farsa directa Hubiera sido mucho más entretenida A mí me... Pues ya tomándola como chiste Me entretuvo No sé si porque lo buscaba O porque me burlaba del terror no logrado Pero... Bueno, ya es el chiste de la mayoría De las películas hollywoodenses de terror ¿No? Las hacemos de comedia-terror Para que te quedes con el género que te guste Y nos paguen los boletos Y quedes como satisfecho por ambas partes Aquí el problema es que si vas a buscar terror Definitivamente quedas totalmente desairado Pero como comedia funciona Más o menos bien diría yo Me suena que hubiera sido más interesante Que el personaje principal Hubiera sido la tía muy molesta Sí, definitivamente Teniendo sexo con Santa Claus Pero bueno Ahí está Krampus Que es la película comercial de la temporada Una mezcla de terror con Navidad Bueno, la Navidad de por sí es terrorífica Basta filmar una escena con mi familia Pero bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!